Como dice el dicho, para que la cuña apriete tiene que ser del nido de un palo. Les cantamos Chinelas Hermosas de la región de Sudelé. Siempre la Santanara, dice. ¡Suscríbete al canal! 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 Y amor está de destino Por ser infinito y dolor Y amor está de destino Por ser infinito y dolor Las amarillas con alma y dolor Si me ronda mi amor Las amarillas con alma y dolor Si me ronda mi amor ¡Yeah! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Qué bonito lo baila, mi gente!